Informativo Municipal es el momento Yarumale, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumale. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. Muy temprano llegaron más de 50 productores de todos los rincones del municipio a la realización del décimo mercado campesino yarumaleño con parayarumaleño. El compromiso total de la administración municipal a través de Lomata. Con una variada oferta de productos alimenticios y una excelente acogida por parte de la comunidad yarumaleña, se desarrolló este viernes 2 de marzo el décimo mercado campesino en el centro de acopio. Yarumaleño compra yarumaleño. Hoy estamos en el décimo mercado campesino, el alcalde sigue apostándole al campo, apostándole a los campesinos a que ellos mejoren su nivel de vida y creo que esta es una buena oportunidad a que ellos traigan sus productos y puedan obtener recursos para mejorar su calidad de vida como la había dicho. ¿Algunos productos que hemos visto o veremos hoy? Si pedro encontramos plátano, encontramos yuca, banano, también tenemos naranja, gulupa y también hoy trajeron muchas cosas que las amas de casa han preparado con muchísimo gusto para todos nosotros. De acuerdo con la directora, el mercado no solo fue campesino, sino que también fue gastronómico y artesanal, puesto que algunos yarumaleños vieron en la actividad la oportunidad perfecta de comercializar diferentes productos que podían ser de consumo para cualquier persona. Algunos productores han participado de algunos mercados campesinos, pero don Pastor García ha estado presente orgulloso de los 10 mercados campesinos organizados por Lomata. Sí, como todos lo decimos, no he perdido el primer mercado porque el día que no estuve presente, mandé el artículo. ¿Qué artículo se ha vendido? Uy, mucho, mucho relacionado con el campo. He vendido la arveja, he vendido la cebolla, he vendido las coles, he vendido el guineo, el plátano, las yucas, que otra cosita, es decir, más cositas. Nuestros campesinos quedaron muy contentos. La idea es continuar con esta exitosa estrategia. Todas estas políticas invitan a crear la cultura y mostrar la capacidad del productor con la demanda de la ciudadanía. El mercado campesino ha parecido muy bueno, no tanto por los valores, sino por el orgullo de participar. ¡Gracias! ¡Gracias! LOS行